Muy bien, y lo habíamos anticipado el jueves a partir de las 18 horas en la Cámara Empresaria van a comenzar jornadas sobre bionegocios sostenibles. Para charlar de esto estamos con Mariano Esandi de la Cámara Empresaria y Santiago Guaselli de Aprecid. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, qué tal. Bueno, habíamos hablado anticipado de alguna manera, pero a ver, vamos a recordar, ¿qué entienden por bionegocios sostenibles? Bueno, un poco los bionegocios sostenibles son bien de la mano de la bioeconomía, pretende ser una rama de la economía o engloba la economía, no sé, hay distintas visiones. Y en una definición por ahí un poco sencilla, la bioeconomía sería la producción de bienes y servicios de forma sostenible a partir de recursos biológicos. Esa explicación por ahí es un tanto técnica y queda un poco floja. Entonces, por ahí, le voy a explayar un poco más, y nosotros nos gusta ver la bioeconomía como una herramienta de desarrollo local y territorial. ¿Por qué es esto así? Porque la bioeconomía se baja más que nada en la biomasa, en la producción de biomasa. ¿La biomasa qué sería? La biomasa es todo lo que fijan por fotosíntesis las plantas y los vegetales. Y a su vez, lo que producen los animales. Los animales consumen vegetales. Todo eso genera un montón de moléculas y tejidos que hoy no estamos aprovechando de forma totalmente eficiente. Ejemplos claros de esto son la producción de cereales, nos comemos los granos y en el campo queda todo el residuo aparte. ¿Y eso se puede aprovechar? Eso se puede aprovechar, obviamente. En la producción animal, por ejemplo, ¿qué nos comemos? Los músculos, algunas vísceras, se aprovecha algo de cuero para alguna industria de marroquinería y el resto es un desperdicio. Y además tenés toda la producción de fluentes y de estiércoles que se producen durante todo el desarrollo productivo que hoy quedan en el campo, se pierden. Es más, en algunos casos llegan a ser un problema de contaminación. La bioeconomía lo que pretende es utilizar todas estas cosas que quedan dando vueltas en el ambiente, reutilizarlas y reconvertirlas en nuevas cosas. En nuevas cosas como ¿qué? Bioplásticos, biomoléculas, energía, reemplazar productos derivados del petróleo y hoy eso está al alcance de la mano. Y yo no sé si ustedes, cuando hice la definición, hablé de una producción sostenible y la palabra sostenible creo que es clave en esto. Es clave porque la sostenibilidad, a diferencia de otra palabra que también está en voz, que es la sustentabilidad, la sostenibilidad tiene tres patas fundamentales. Tiene la pata económica, que tenemos que generar una industria bioeconómica que sea rentable. Tenemos que generar una industria bioeconómica que sea amigable con el ambiente, es fundamental. Y además que tenga en cuenta todos los actores de la sociedad. Porque es fundamental que esas tres cosas se den. Porque yo no puedo... ¿Por quiénes serían? Todos los actores de la sociedad en cuanto a sus intereses. La bioeconomía lo que tiene aparte es una territorialidad muy marcada. La bioeconomía habla de la biomasa. En la biomasa yo me refiero por lo general a desechos, cosas que antes no usábamos. Esto tiene mucho volumen y muy poco valor. Entonces, la forma de procesar todos esos materiales es localmente. Entonces, ¿por qué digo que va a tener que...? Y trasladamos el costo... El costo de otras cosas se termina llevando la ganancia. Entonces, ¿por qué decimos que tiene la pata social muy metida adentro? Porque la idea es que con estas nuevas industrias podamos generar un montón de fuentes de trabajo. No solo para Tandil, es para todas las localidades del interior del país. Pero fundamentalmente Tandil tiene una potencialidad enorme. ¿Y es costoso poder reciclar todos estos residuos que quedan? ¿O medianamente se puede realizar? Mirá, obviamente son inversiones de gran escala. Hoy de a poco, algunas formas se van haciendo. Pero hay ejemplos a nivel país y funcionan. En el Río Cuarto hay una planta de biotanol que produce como residuo burlanda. Esa burlanda se alimenta un feedlot. Ese feedlot produce estiércol. Ese estiércol va a un biodigestor. Se produce biogás. Ese biogás produce energía eléctrica. Y la energía eléctrica alimenta a la planta de biotanol. El circuito cierra perfecto y la realidad es que eso genera un montón de puestos de trabajo y un montón de oportunidades en la localidad de Río Cuarto. Bueno, nosotros creemos que para Tandil esto puede ser una gran oportunidad. Vamos a ver quiénes van a estar disertando este jueves, si te parece, Mariano. Este jueves tenemos la visita de dos grandes profesionales, de tres, de Fernando Villela, de Claudio Dunan y Cirilo Spain. Fernando Villela es un gran especialista en el tema de bioeconomía a nivel país. La verdad que es un honor tenerlo acá en Tandil. Pudimos tener, a través de Valvito, el ingeniero Valvarray, contacto con él y él se prestó a poder venir a hablar con nosotros. Esto fue la chispa un poco que desencadenó en la Cámara Empresaria de poder organizar unas jornadas de bioeconomía y aprovechar la presencia de Fernando Villela, de Claudio Dunan, de Bioseres, y de Cirilo Spain, que va a hablar sobre el tema de energías renovables. Es decir, un especialista en energías renovables, que viene de UCICOM. Sí, sí. Y bueno, lo decía Santiago recién, nosotros tenemos una gran oportunidad en Tandil de la bioeconomía, porque justamente lo que ofrece Tandil, que hay pocos lugares, que vos por ahí vas, yo soy agrónomo, bueno, Santiago también, los dos venimos del ramo de la agronomía, hay muy pocos lugares en el país donde vos podés tener tanta oferta tan diversa de cultivos y de producción animal. Acá se hacen todos los cultivos. Tienes trigo, cebada, girasol, sorbos, maíz, sonja. Hace que sea más fácil. Y tenés una oferta enorme de producción animal, tambo, papa, de producción de porcinos. Es decir, Tandil es un lugar que tiene, por un lado, que hay dos cosas muy importantes, acá que tenemos que unir, es la oferta de biomasa, que es todo esto. Claro. Hay lugares que solo hacen soja, hay lugares del país con gas, no es una vaca. No, no, nunca había prestado atención. No, no, Tandil es un lugar muy especial. Claro. Y además por su clima. Y otra pata muy importante, para apuesto, llevarlo adelante, es el conocimiento que también acá hay. O sea, acá hay gente que tiene, tenés instituciones como la Universidad del Centro, tenés un municipio comprometido en atender estas cosas. Entonces, tenés gente capacitada, tenés instituciones comprometidas, tenés un, estamos en un lugar maravilloso que nos ofrece un montón de posibilidades de poder agregarle valor y generar trabajo y generar un mayor crecimiento a lugar donde vivimos. Vamos a recordar entonces, ¿dónde y cuándo esta charla? Esta charla es el jueves, pasado mañana, a partir de las 6 de la tarde. ¿Dirigida a quiénes? Está dirigida a todo el público. Lo bueno de esto es que pareciera que solo esto nos debería interesar a la gente que está en el campo. Y la verdad que no, porque esto tiene una trazabilidad enorme, pues muy transversal, porque esto va a generar un montón de puestos de trabajo, la necesidad de construir galpones, de investigación, de soporte económico, en fin, yo creo que todas las personas de alguna u otra manera tengan negocios, comercios, estén interesados en este tipo de información, yo creo que los invitamos a que se acerquen a la Cámara Empresaria el jueves que viene. Gracias, la verdad que creo que va a ir mucha gente porque cada vez más estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con el medio ambiente, cada vez generan más interés. Y más, bueno, obviamente, a ver, mejorar el medio ambiente a partir de convertir, por ejemplo, desechos en algo útil, bueno, va de la mano con esta bioeconomía, como se la llama ahora. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. La verdad que es un gusto recibir a Mariano de Sandy y a Santiago Baseli este jueves, entonces, en la Cámara Empresaria no perdérselo, como bien dijeron ellos, para todo público. Realmente que hay que estar a tono con lo que se viene, con lo que viene para el futuro.